Muy buenas señoras y señores, estamos en el Shadow... un momento... estamos en el Shadow of the... Vale, ahora, estamos en el Shadow of the Colossus, en lo que tiene que ser el último vídeo porque nos vamos a dirigir a por el último coloso Que... este coloso va a ser un auténtico reto y seguramente me vea forzado a usar bastante Safe Stage para tratar de que el vídeo no se alargue en exceso Y quizás no debería hacer este vídeo hoy... Estoy... es que estoy en una auténtica maratón de vídeos del juego, de verdad... estoy disfrutando más de lo que podía haber imaginado por mucho que me esté quejando por momentos... Pero no sé... es una sensación como de que cuando acabo con un coloso quiero ir inmediatamente por el siguiente Tienden a ser tan variadas las mecánicas entre sí a la hora de ir a por un coloso u otro... Por fortuna no es que sean todos los colosos iguales, no... no es... Algo en plan de que... What? ¿Es por el camino del primer coloso? ¿Really? No es que todos los colosos sean iguales de mecánicas ni muchísimo menos... Y eso es algo muy de agradecer, pero si este es el camino por el que fuimos a por el primer coloso, ¿no? Pues vale, iremos por aquí, no sé... Pues nada... Agro... Me despido de ti al menos por ahora, ¿eh? Ya nos veremos si eso en otro momento... Venga... Ala... No sé... Si me están diciendo que me... Que me vaya por aquí, ¿no? Uf, el último coloso... Tengo miedo... El coloso número 16... Vamos a ver qué tal... Se nos da... Creo que tenía como cuatro puntos débiles por lo menos... Me acordó el todo bien... Y como era... Ah, sí, lo de la voltereta... Son los únicos momentos en donde la voltereta es obligatoria... En el tutorial... Y ya no vuelve a ser obligatoria nunca más... Digo, eso es más rara... Espero estar yendo por el camino correcto, ¿eh? Porque no lo sé... Ay, mierda... Bueno... Espérate que... El camino... Se siente coloso y a por sí puede ser bastante extenuante... Vale... ¡No! Sigue para allá, coño... Ahí... Vale, pues por aquí apareció el primer coloso en su momento, ¿os acordáis? En esta explanada de aquí... De hecho, apareció yendo justo hacia allá el coloso... Justo... En esa dirección que a lo mejor tenemos... ¡Bah! No tenemos la luz del sol aquí ni caos en la puta... No sé, es que según el juego es por aquí... ¿Qué? ¿Qué? ¿No es por aquí? ¿Según el juego es por allí? Comor... No podemos llegar ahí... Creo que ya me están empezando a confundir las luces de los putos huevos... Pero bueno, aquí no es... Pero bueno, aquí no es... Unificado tienen que ser los colosos y los propios caminos son un incordio descomunal... Venga ya, tío... Pues no era por aquí, no... No era por aquí... Por aquí era el primer coloso... Es que a mí me extrañaba... Pero digo, bueno... Si es por aquí es por aquí y ya está... ¡No! No era por ahí... Estas cosas a mí tocan los huevos, tío... Perdemos tiempo... Y yo no voy a estar cortando cosas... Ojo, eh... Yo lo que juego es lo muestro... Sin ningún tipo de problema, ojo, eh... A ver... Ando en rodeo, puede ser... Esto ya me cuadra... No... Puta madre... Puta mierda... Puta... Puta basura, tío... Bueno, pues parece que lo... La primera media hora... Por lo menos va a ser dando vueltas hasta encontrar mal al coloso... No quiero, pero... De verdad... De verdad... No quiero, pero... Es que el juego nos está obligando a dar unos rodeos increíbles... A ver... Tengo que entrar por el bosque... O alguna pollada de esas... Puede ser... Bosque a mano izquierda... De verdad... No me molaría hacer la lucha directamente... Sin todo este camino de los cojones... Porque básicamente esto ahí es... Ir de un punto A a un punto B... Ya está... No tiene más... Es un simple camino sin ningún tipo de... Obstáculo ni nada... Lo único es lo de los rodeos... Y esto... Realmente es bastante frustrante... Esto no divierte, tío... En fin... Es un lunar que tiene este juego... No podemos... Decir otra cosa, ¿no? Vale, espera... Tenemos que ir por donde... El desierto y luego... Yo por toda esa parte otra vez... Es que encima... Se repiten muchas veces los caminos... En vez de ser caminos siempre nuevos... No, 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 no... Muchas veces se repiten los mismos caminos... Para ir a por otros colosos... ¿Por qué, tío? ¿Por qué esas ganas de hacer sufrir al jugador? ¿Por qué? No tiene puto sentido... Que se repitan los mismos caminos... Pongo un camino diferente cada vez... En cuanto al progreso principal se refiere... Si es que no... Pero bueno... Vamos a suponer que es por aquí... Es que esta es la tercera vez... ¡La tercera vez! Que vamos por aquí ya... No la segunda, no, no... La tercera... Y la última, obviamente... Ya es un abuso... Que me hagas pasar por el mismo sitio dos veces... Y ya no os cuento ni tres... Ya no os cuento ni tres... No, ya no os cuento... Tres veces el tener que pasar por aquí... Es... Un auténtico insulto al jugador esto... ¡Aj! Pues sí... Hay que atravesar la zona esta desértica otra vez... ¡Maldada! Que por aquí cerca fue por donde nos encontramos... El coloso volador aquel... El de las bolsas estas... ¿Hay alguien lagarto? O me lo ha parecido a mí... Cerca del arco de piedra este... Nah... Bueno, el arco... Me parece una especie de... Anillo... Pero que está enterrado bajo la arena... Miedo me da... Porque no sé... Si estoy yendo bien... No estoy yendo bien ahora... Mucho miedo, tío... Vale... Parece que estamos yendo bien por ahora... Vaya pérdida de tiempo, tío... Haber ido donde el primer coloso... Cuando no era ahí ni remotamente... Y creo que el trayecto hacia el último coloso... Es el más largo de todos... Así que preparaos... Aunque a partir de cierto punto... El trayecto se vuelve bastante interesante... Por ciertas cosas que recuerdo que van a pasar... Aunque sí... Que bueno... No os despeguéis el asiento... Ataos el asiento con pegamento si es necesario... Atentos a vuestras pantallas... Porque lo que se viene... No tiene desperdicio... Voy a pasar olímpicamente del altar... Me sude la polla, la verdad... Creo que tenemos suficiente... Resistencia ya... Bueno, aunque esperes... Te podríamos guardar ahí... Pero nada... Usaremos los safe states y ya está... Venga, vamos al grano... Al grano, al grano... Al grano de trigo... Al grano de... De todo... Vamos al grano... Vamos al grano... Vamos a moler bien ese grano... Vamos a prepararlo en condiciones... Y vamos... Aquí a forjar una leyenda... La leyenda... De protagonista que se cargó a todos los colosos... Y salvó a Somada de las garras del mal... Vale, es por ahí enfrente... Por donde está esa luz, ¿lo veis? Hay una especie de luz con forma circular... Pues es ahí, sí... Perfecto... Y... Podéis usar el altar... El altar... Podéis usar el altar detrás... Para guardar la partida... Si lo preferís... Wow... ¿Solamente puedo meterme yo? ¿O algo así? No... ¡Ah! Hay que iluminar con la espada... Hacia la luz... Sí, ¿no? Espérate... Sí, 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 sí... Desde el círculo a este... Hay que iluminar... El espejo... Es como si estuviéramos usando el... Esto es como si estuviéramos usando la espada... A modo de escudo... Para iluminar el espejo ese de ahí enfrente... Se nos abre una de las puertas más grandes... Que hemos visto en todo el juego... Y eso que hemos visto... Puertas grandes... A millones... Venga, amo, 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 amo... Es hora de acabar con esto... Vamos allá, agro... Venga, coño... Un poquito de ímpetu... Un poco de entusiasmo... Que no te veo yo muy por la labor, eh... Venga... ¿Qué estamos hablando de...? ¡Mira, otro altar aquí! Pero ya digo que no me interesan... Así que... ¡Opera! A lo mejor sí cazo rápido el lagarto... A ver... Míralo... Este pues a lo mejor... ¡Aaaah! Creo que no llego... ¡Oh, sí! ¡Llego, sí! ¡Hala! ¡Perfecto! Mira, pues... No ha sido demasiado difícil... El asunto, ¿no? ¡Hala! Un poquito más de resistencia... No sé por qué el caballo viene con nosotros hacia el altar... Cuando él no pinta nada aquí... Pero... ¡Ock! No sé si podemos subir... Con el caballo por las escaleras... Me parece que sí... Ahora veremos... Vamos a guardar la partida... A ver... Aquí abajo mismo... El sillo roto... Uh... Supongo que nos teníamos que encargar de los otros quince colosos... Para poder romper este sello, ¿no? Me imagino que... Antes... El espejo ese no está activado... O sea, la luz del espejo... El espejo en cuestión sí que existe desde tiempos inmemoriales... Pero lo que es la luz que sale de él... No creo que... Se haya desbloqueado... Hasta... Derrotar a estos quince colosos... Oye, el protagonista va a sandalias... O me lo parece a mí... No creo que sea el calzado más adecuado... Para hacer frente a unos colosos... El tamaño de... No sé... Del tamaño de un rascacielos... Como han sido la mayoría... Es verdad que ha habido un par de colosos... O tres más pequeños de lo normal... Pero... La mayoría han sido enormes... Bueno... Vamos a ver... Venga... Sí, hay que saltar con el caballo... Pero aquí es verdad... Mierda, tío... Hostia, esto es difícil, ¿eh? Me he muerto... Hostia, mira cómo da vueltas el caballo... No contaba con esta parte, tío... En OSF State... ¿Cómo da vueltas el caballo? Parece que estuviera... No sé... Es una maniobra interminable... Supongo que vamos a parecer... Yo... Pues menos mal que usé el altar, tío... Menos mal que usé el altar... No contaba con esta mierda, tío... No contaba con semejante mierda de parte... Que no me gusta... Uh... Pero si ya me has cogido del lagarto, tío... Porque vuelvo a estar... No entiendo... Os fijasteis que guardé después... De coger el lagarto, ¿no? Porque ha vuelto a aparecer... Bueno, vamos... ¡Vamos! Ahora guardaré... Antes de saltar ahí... Paso de volver a empezar desde el altar... La verdad... Joder... Es que... Os lo prometo... El control del caballo... No es nada bueno... Es que encima la cámara se gira en esa parte... Y no sé en qué dirección mover al caballo... La cámara se gira, tío... Bueno... Yo no tenía ciertos recuerdos... Y que había que usar al caballo obligatoriamente aquí... Pues sí... Mira, que son como dos minutos... Para llegar a donde estaba... Joder... O más... Y el caballo no reacciona... ¿Veis que me lo espoleo? No pasa nada... No se mueve... Caballo de mierda ahora, coño... Uff... Esta parte... Es hacia adelante... ¡Ah, vale! Con el mantener... Yo estoy hacia adelante... Ya está... Vale, vale, vale... Vale, vale... Tenéis que mantener... Yo estoy hacia adelante... Vale... Y ya está... Y acelerar con el X... Pulsándolo repetidamente... Por supuesto... Sí... El caballo se nos va a la mierda... Esto me acuerdo que me impactó un montón... La primera vez que lo vi, tío... Me dije a mí mismo... ¿Cómo cojones es posible que se despeñe el caballo por ahí? Y se muera... Porque supongo que habrá muerto a raíz de eso, ¿no? Me quedé flipando en colores... Porque estamos toda la aventura con él... Y de repente le pasa esto... Pfff... Y ahora estamos en compañía de nadie... Más que la de nosotros mismos... Bueno... A ver... Por aquí, sin más... ¿Hay que subir por aquí arriba? Me suena que sí, eh... Espera... Por aquí... No, pero era muchísimo más fácil de lo que pensaba la escapada esa... Joystick hacia arriba, ya está... Hacia arriba, ¿no? Sí, hacia arriba, hacia arriba... Y yo girando hacia todos los lados... Cuando no era necesario... Muy bien, Adri, eh... Vas por el camino adecuado... Sí, creo que sí, por aquí... Yo no veo otra forma, la verdad... Joder... De toda esta sesión de escalada... No me acordaba... ¡Ja! Sí, sí... Sí, sí... Desde luego es el colosio al que es más difícil de acceder... No, espérate... Señor protagonista... Señor protagonista... Bueno... Me encanta la forma de portar la espada al protagonista... Que parece que no se hubiera manejarla de ninguna manera... No parece que tuviera suficiente... Eh... Técnica con la espada como para poder llevarla... Bueno, de hecho, si os fijáis en el único ataque que utilizamos con la espada... Es este... Siempre el mismo ataque, ¿lo veis? Y el de... Y el ataque de... Estocazo, eh... El ataque este que... Hunde la espada... En el punto débil de cada coloso... Usa esos dos ataques... Ya está... No usa nada más... Sí, a partir de aquí el tiempo se vuelve... Tremendamente siniestro... Ese de ahí es el coloso, ¿lo veis? ¡Uff! Vamos a ver, gente... Vamos a ver... Se parece como una especie de torre el último coloso... Es impresionante, tío... Ahí lo tenéis... Es que encima de eso... El tipo se vuelve tremendamente oscuro aquí... ¡Guau! Madre mía... Da miedo, tío... Y sí, hemos tardado poco en llegar a él... Pero ojo ahora... A la parte de derrotarlo, eh... Mucho cuidado... Aquí es donde... Voy a tener que usar el F-Stays todo el rato... Espérate, que ya va a atacar, creo... ¡Fuck! ¿No? Nos tenemos que ir acercando primero a él... Ese es el primero de los enigmas... No podemos ir a saco por él, ¿vale? Tenemos que ir... Mira, escondiéndonos en estas rocas aquí, ¿lo veis? Porque nos lanza eso... Que son como cohetes... Literalmente, ¿vale? Son cohetes... Vale, es por aquí abajo, ¿no? Sí... Sí, hay que hacerlo con mucho tiempo... Y eso... Ese ataque nos hace un daño espectacular... Si dejáis que os alcance, estáis prácticamente vendidos... Y no, no me refiero a que os hayan puesto en una subasta en Ebay o algo de eso... Estáis vendidos de que estáis prácticamente sentenciados... Estáis muertos, ¿vale? ¡Oh, fuck! Pensaba de... Pensaba que no me alcanzaba si estaba bajo el suelo... Si no he vuelto en la superficie todavía... Vale, no es tanto daño como pensaba, pero sí es daño, sí... ¡Ah! ¡Uh! Es que... Atacar de una forma más continuada de lo que recordaba yo... ¡Hostia! Que esos... Estos aquí los destruyen, ¿no? ¡Oh! Me cago en todo... ¡Hostia! Falso, no me ha hecho daño en ese segundo cohetazo... Vale, ahora es con estos muros aquí, ¿lo veis? O sea, dispara uno, ¿no? A ver... ¡Pum! Destruye esto, ¿no? ¿No? Vale... Dispara otro... ¡Chim! ¡Pam! Vale... Nos movemos al siguiente... ¡Chim! ¡Pam! Nos movemos al siguiente... ¡Chim! Nos movemos al siguiente... Que es por aquí abajo otra vez... ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Qué cerca ha estado eso! ¡Hostia! Está mucho más guapa de lo que recordaba la forma de llegar al coloso este... ¡Oh! ¡Dios! Vale... Es que hay como una especie de aviso sonoro por cada vez que nos lanza un ataque... Eso mola bastante, porque... Del aviso sonoro a que nos llega el ataque pasa un ratillo... Está bastante bien eso... Aquí creo que no nos puede dar... No... ¡Es una pasada, tío! ¡Ugh! Esta parte me encanta... Para ser los pedazos de misiles que son... Me sorprende que nos hagas... ¡No! ¡Uh! ¡Ju! 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 Ocho, ¿eh? ¿Se os fijáis? ¡Uf! A ver Es, 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 es Vale, por aquí Vamos, Andri, tú puedes Entra por ahí Mira, mira, mirad como la espada atraviesa el muro Detalles, sin importancia Nah, pero Si intentamos dar con una espada a un muro El muro no lo atraviesa, eh No os preocupéis que hay un impacto metálico Bastante pronunciado Vale, creo que ya está más cerca, eh, de llegar a él Vamos a ver Si no Ay, 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 uh Dios, que nos sigue dando No, no ha acabado, esto no ha acabado Vale, espera Hace el sonido, ahí Ahí, vale, ahora, siguiente Ahora, siguiente Hostia, dos seguidos Venga ya, sos trampa, cabrón Bueno, mientras no nos quite suficiente vida No usaré safe stage Ha hecho dos seguidos, ¿lo habéis visto? Hijo de puta Nunca había hecho dos seguidos hasta ahora Que veo que una vez nos subimos a él No nos puede atacar con esos semejantes rayazos Rayazos Esos misiles Aire, aire A ver Una 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 Dos ¿Ahora? Sí, vale Aquí sí que voy a hacer un safe stage Que nos queda poco Ah, vale, pero ahí abajo lo veis Uno, dos ¿No? Ahora Uh, uh Madre mía No me lo he comido de milagro ese último Y el efecto De retumbamiento de la zona Cuando impactan los misiles Está increíblemente conseguido Mira, ya está, ya llegamos Por debajo de sus pies Estamos justo debajo de él Debajo de su entrepierna Vamos allá, gente Vamos allá Uh Y ahora a ver lo que había que hacer No me acuerdo muy bien Es el coloso más alto de todos, ¿vale? Este coloso creo que casi ni se mueve Si mal no recuerdo Por lo tanto Creo que no tenemos mucho que temer Acerca de las caídas A menos que seamos muy descuidados Uh Dios, esto me recuerda un montón A la torre del final del Zeldokrine of Time Y no os digo más Que puede ser un spoiler muy gordo Si no Por si alguien no ha jugado o visto El Zeldokrine of Time nunca No sé exactamente Donde hay que subirse La verdad Vale, tenemos la espada, ¿no? Para ver los puntos débiles Muy bien ¿Veis que desde aquí Ya no nos lanza rayos? Creo que tiene otro tipo de ataques Pero no sé cuáles No me acuerdo bien ahora A lo mejor los propios rayos Que caen del cielo Pueden ser una amenaza Para nosotros A lo mejor Tenemos que subirnos A la parte de arriba del coloso Y ya está Las respuestas Muy pronto En las manos, tío Parece que tuviera algo En las manos, ¿no? Dios, la cámara Se aleja demasiado, ¿no? Ah, espera Por aquí, ¿no? Hay como un hueco Aquí en medio Sí, no me había fijado ¿Dónde están Los puntos débiles, tío? No los veo Aquí los veo Porque yo no A ver Vale, esto no es pelo, ¿no? Para empezar, no Ah, mira Tiene pelo aquí Tiene como un punto débil Aquí en medio A ver, a ver Ah Le bajamos el brazo A lo mejor Sí, mira Y nos tenemos A montar en la mano Porque está buscando La zona por la que estoy Oh, Dios Creo que tenemos Tenemos que llegar A los anillos ¿Verdad? Me suena A un huevo eso Joder Endereza la mano Cabrón Ahí No No sé si Tenemos que llegar A los anillos ¿Vale? Mejor no caerse ¿Verdad? Mejor no caerse Que tenemos que hacer Toda la subida Otra vez Y no me apetece Mucho No sé No sé Lo que tenemos que hacer ¿Eh? Es que parece que tuvieramos Que subir por la mano Tío O sea, por el brazo Mejor dicho Parece que tuvieramos Que subir por el brazo Coño Cabrón Ahí Pon la mano tiesa Cabrón Ahí Vale Tenía que golpearle A la mano Con la espada Ese Ya Tenía que golpearle Con la mano O sea, con la espada A la mano ¿Hay que saltar A la otra Brazo ahora? Mierda Que difícil Debí guardar ahí A ver Si Le damos un espadazo La mano la pone ahí firme Y así Como podemos subir Vale ¿What? Ah, vale No me decía caso Al ataque Que tenemos que saltar Hacia atrás Si no se me dan bien Los saltos hacia atrás Tío ¿Veis? No sé Ahí Vale Ahí Ahora tenemos que golpear A la otra mano Puede ser Guau No sé Tenemos que darle La... Ey, no sé Tío Joder Es que me he subido Al dorso de la mano Tío En vez de O sea, no A la parte delantera Ahí ¿What? ¿Entonces no es eso? Acerca la mano a tu Barbilla o algo Tío ¿No? ¿No quieres? ¿No te apetece? No sé tú Me cago en tu puta vida ¿Qué pasa ahora en tu vida? Hostia Pues sí Le he hecho algo Con eso, sí Vamos a guardar Por si acaso No, no Le he hecho pupa, ¿eh? Otra vez Hola Hostia puta No, hombre No, no No Pero ¿por qué saltas? ¿Por qué saltas, prota? ¿Por qué saltas por la puta cara? Eh No sé qué hacer No saltes No saltes Ahí No sé qué hacer Hay que subirse Hay que subirse cerca de su cabeza Creo, tío Creo que nos tenemos que subir A una parte próxima de su cabeza Ay No No, 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 no ¡Ah! No Y no pasa nada En serio Hago esto Clickbait Y no pasa nada Joder Me la diría es acercar a La mano a su cara, tío Mira Ahora la ha hecho, ¿no? Ah, no Es suficiente Oye, oye La cámara Coño Se vuelve loca Yo sé Haciendo La gran cosa Sí, pero Es que no sé Qué hacerle Espérate A ver Nada, ¿no? Oh, sí Hostia Ah, era eso Dispararle al hombro ¿En serio? Sí, sí, era eso, tío Y haciéndolo para la risa Y era eso Dispararle al hombro Vale, ya está Ahora que diría Darle a la cabeza Todo lo que podamos Y más, ¿no? Porque creo que El único punto débil Que tiene Es en la cabeza Ole Pues sí Te tengo, hijo de puta Toma Si mal no recuerdo Es un punto débil Unitario PvP único El precio de pagar tuyo Es la muerte Adiós Bueno, un toque Un toque, un toque ¡Ajá! ¡Olé! ¡Fuck yeah! ¡Sí! Vale Tiene un punto débil Nada más en la cabeza Pero, hostia Para llegar a él O sea, le tenemos que dar Primero en una mano Luego en uno ¡Hostia! Que me mato, tú Luego en uno de los hombros ¿No? Luego la otra mano Luego tenemos que dar Con el arco Con las flechas Al hombro Para que si Venga la mano En señal de dolor Ahí al hombro Trepamos por el hombre Y a la cabeza ¡Oh! ¡Flepas, tío! Pues a lo mejor Este video y el anterior Es uno solo Porque No ha durado mucho La lucha no es colosa Vamos a ver cuánto dura ahora La secuencia final En los creators ¡Ay, tío! ¡Pero qué bien, tío! Yo no he sido para tanto Este último coloso ¡Oh! Aunque esto sin safe state Seguramente me hubiera costado Como media hora más Os lo digo también Sí, sí ¡Ay, rico! Solo de Colossus Terminado Ahora faltan Unas secuencias finales Y... Y ya está Que a ver qué pasa ahora Con nuestra damisela Que no me acuerdo nada Vale Esta es la gente La que vimos en una secuencia anterior Que ya ha llegado a su destino Estaba el tipo este Con... Su super caballo blanco Que pareciera Que fuera el caballo blanco este De Gandalf Blanco Como la leche entera Que es él, ¿eh? El caballo este, tío Es como la leche entera Es como la leche recién ordeñada A una vaca El caballo de este tío ¿Este no es el templo del... Ico? Me suena mucho, tío Por aquí no fue por donde bajamos nosotros Bueno, sin jugar Pero bajaron el protagonista Y su doncella Con el caballo Al inicio del juego Bajaron por esa torre Con esa rampa En forma de caracol Y aquí Han llegado al templo En donde siempre empezamos nosotros A manejar al personaje Después de haber Doblegado a cada colosso ¡Miloremon! Mira, no se había destruido El último ídolo No hay un... Pues al final han sido ¿Cuántos? ¡Hencemos! Esta serie Cúñico raro que se quite la careta. A lo mejor si la careta no puede ver. Bueno, pero si no ha podido ver si la careta como ha llegado hasta aquí. Bueno, da igual. Y ahora es cuando aparecemos nosotros, ¿no? Aquí. Se acaban de dar cuenta ahora de que la doncella está ahí postrada en esa... Bueno, parece una especie de sarcófago de piedra, de hecho. Uy, tiene el pelo como gris, no me había fijado. Es como si fuera una anciana. Mira, ahí está el cadáver de nuestra última víctima, el último coloso. Ah, que no hemos vuelto al templo esta vez. Nos hemos quedado ahí tirados en mitad del campo. En mitad de la llanura. Este último coloso es brutal, tío, en serio. Este último coloso quizás es el mejor del juego para mi gusto, este último coloso. Si no es el mejor, se queda cerca de serlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Sobre todo la forma de llegar a él, esquivando los rayos, escondiéndonos entre los muros, hostia, muy guapo. Bueno, y los ataques que nos lanza, que son como unos misiles ahí. Espectacular, sí señor ¿Qué están haciendo, tío? ¿Esto es un ritual satánico o algo así? No, a lo mejor es un ritual de la Divina Providencia para terminar de despertarla O a lo mejor es que no quieren que despierte nunca o algo Ahora es cuando volvemos nosotros Ok, esta vez hemos tardado un poco más de lo normal en volver, ¿no? ¡Coño! ¡A tomar por culo la espada! ¡Se ha marchitado la espada! ¡Venga! ¡Claro! Que una espada se clava sola en el suelo de esa forma ¿Y la fuerza gravitatoria dónde quedó? ¿En el culo? ¿Qué pasa? ¿Estamos en un planeta con mucha menos gravedad de repente? ¡Ay! Bueno, vale, no creo que vaya a unir este vídeo con el anterior, ¿eh? Parece que la secuencia se va a alargar un poquito ¡No puedo creerlo! Así que eras tú 12 vídeos habrán sido entonces Estos out of the Colossus ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí, vencerán a una organidad a esta tierra, a los colosos No solo has robado la espada e invadido esta tierra maldita ¿Cómo has robado? Pues, ahí la tenéis, ¿eh? Así que se podría calificar como que la he tenido prestada La he tomado prestada, ¿vale? También has usado el conjuro maldito ¡Coge la espada! ¡Ya he terminado con ella! ¡Quédatela, hombre! ¡A mí ya no me sirve! ¡Ha sido un préstamo para acabar con los colosos! ¡Nada más! ¡Queda reducido a semejante aspecto! ¡Ostras, verdad! ¿Qué cojones le ha pasado a protagonista? ¿Has sido víctima de una maldición por vencer a los colosos? ¡Se lo te han utilizado! Oye, ¿no se supone que esto era para despertar nuestra amada? ¿Qué hace que sigue postrada ahí? ¡Erradica la fuente del mal! Mira, está poseído por los muertos ¡Cómo mola el primer plano con la espada ahí! ¡Emi, mira las sombras como queriéndonos seguir el paso! ¡Hazlo, deprisa! ¡Nos quieren matar! Me han disparado en la pierna por llevar mal calzado, ¿vale? ¡Que coste! Ya no podremos trepar por más colosos Suerte que no hay más, si no ¡Es mejor enterrarlo dignamente que dejarlo vivir en este estado horrible! ¡Sí, hombre! ¡¿Me van a enterrar vivo?! ¡¿Qué cojones?! ¡Ah, vale! ¡No! ¡Me matan primero! ¡A lo mejor al final me perdonan la vida en última instancia! No me acuerdo de que ocurre realmente Y ni siquiera sé si tiene varios finales El juego o no, creo que no Que solo tiene un final Que es este que estamos viendo Pues no nos han perdonado Una puta mierda por lo que veo Esto no No es un cuento de Disney Al final bastante triste Por lo que veo Dios, pero ¿Estos borbotones de sangre? Oye, pero ¿Qué coño? No me ha afectado El espadazo ese Sí, me levantó por si nada Ya me he convertido en uno de ellos Ya ha sido un demonio Ya resisto las heridas Como si esto fuera Un juego de niños Claro, es que no me ha clavado la espada en el corazón Es ahí el secreto de que siga vivo Me la has clavado como en el hombro ¿No te has dado cuenta de eso? Una fijación un poco más centrada Y a lo mejor hubieras acabado con mi vida de una Que no creo que me haya quedado sin corazón tampoco ¿No? Rescataré a mi amada Cueste lo que cueste Le entregaré mi sangre de villano Y así revivirá Parece que fuera la sangre que desprenden los colosos Si os fijáis Hombre Si alzas tu mano hacia la princesa Como para quedardársela Hazlo desde más cerca Es imposible Hijo Quítate la espada primero Coño Ahí, ahí, ahí Venga, más sangre Más sangre Venga, ríos de sangre aquí Vamos a inundar el templo de sangre ¿Os parece? Una buena inundación a base de sangre Para bien a estas tierras malditas Vamos a maldecir las tierras más todavía ¿Verdad? Como si estuvieran poco malditas o algo ¡Oh, coño! Nos hemos convertido En una sombra Una sombra Idéntica a las que Pulvan alrededor de nosotros A lo largo de todo el juego ¿Entonces ahora si estamos muertos ¿No vamos a resucitar otra vez? Parece que no Hostia ¿Y la princesa si nos ve en ese estado? ¿Qué dirás? Bueno, en ese estado Como si estuviéramos Enfermos Nada más Estamos completamente muertos No, es un poco Eso podrá sollozar Como si no hubiera un mañana Y le afectará durante bastante tiempo ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que sigues vivo? ¿Qué es esto? ¿No me jodas que me voy a transformar en un coloso yo? A lo mejor al vencer a todos los colosos yo mismo me voy a convertir en uno Porque he heredado ciertas cosas de ellos Por lo pronto parece que somos una sombra sin más Pero... Esto no destila nada bueno Mira, mira, mira Nos convertimos Has cortado nuestro cuerpo en 16 fragmentos Durante una eternidad para sellar nuestro poder Nosotros dormimos Volvemos a alzarnos ¡Ha resucitado! ¡Hostia! ¡Que dormir ahora es una forma física! ¡Ya no es un espíritu sin más! ¡Huma! ¡Hemos tomado prestado el cuerpo de este guerrero! Perdón porque el juego vaya así, ¿vale? Cosas de la emulación Y perdón en general Por todos los parones que haya podido haber en este Netflix Pero bueno, es algo que repito Nos afecta a todos No solo a mí ¡Vaya, vaya, vaya! Una serie de cuerpos De sombra Metiéndose en el cuerpo principal ¿Qué pasa? ¿Se va a volver más grande que el propio templo? O algo así ¡Sigue todo el templo antes de que sea tarde! ¡Sí! Ha dicho el otro Eso dejó Suelo significar sin japonés, ¿vale? Por si no lo sabíais Sí Los animes que uno ha visto a lo largo de los años, ¿eh? Los animes que Aquí Adriel Vicio Ha visto a lo largo de incontables años, pues A uno inevitablemente se le quedan cosas al japonés Porque se está cargando ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Hay una sección jugable ahora? ¡Lol! Pues no hemos terminado el juego todavía, fíjate ¡Guata! Estamos controlando al Dormin ¡Tuma! ¡Uf! Aquí el juego no va muy fluido, que digamos Pero aquí ¿Qué tengo que hacer? Tengo que matar a todo el mundo ¡Tuma! ¡Venga! ¡A tomar por culo todo el mundo! ¡Huid insensatos! ¡Huid! ¡Oh, oh, oh, fuck! Ha cogido una de ellas la espada ¡Hay que derribar al que tiene la espada! ¡Hay que derribarle! Es que no me puedo girar, tío ¡Oh, sí! Dios, ¿en serio? No me acordaba de esto Pensaba que era el colosio y ya está Si me matan no me importa La verdad Llegados a este punto A no ser que sea obligatorio Pasar esta zona con éxito ¡Eh, eh! ¡Que se van! ¡Míralo, míralo! ¡Eh! ¡Vosotros mamones! Se han puesto como en una posición estratégica Para dispararme, eh A tomar por culo, ahora sí No, vale, espérate Que estos dos siguen vivos Otro golpe ¡Ah, que! A lo mejor no los puedo matar Y tengo que provocar su huida ¿Sabéis? A ver Me parece que el vídeo se va a extender Más allá de la hora Cuando no quería, pero bueno Es una pena que después de esperar Todo este año y pico Para jugar este Sao de Colossus La emulación del mismo Todavía sigue dejando Bastante que desear Porque he probado Otros tantos juegos De Playstation 2 Y bueno La gran mayoría No dan problemas Al menos a rendimiento Pueden haber glitches gráficos O lo que sea Pero problemas a rendimiento Dan muy pocos Juegos de Playstation 2 Esta es una de esas excepciones Es que este juego ponía el límite En la Playstation 2 Tío, era de los pocos videojuegos Que llevaba la Playstation 2 Al tope de sus capacidades técnicas Era un despliegue de medios Para ser la Playstation 2 Impresionante Sí, mira ¿Veis que están huyendo? Creo que tengo que provocar eso Que huyan ¿Veis? Ya se están marchando ya Sí, se acabó Ala Aunque eso sí El de la espada No sé dónde se ha quedado No he llegado a verlo A lo mejor A lo mejor está scripteado El tío de la espada En plan que nos tiene que dar Con ella sí o sí No me acuerdo bien Una nueva carga Va Ahora yo soy el defensor de estas tierras Convertido en monstruo Pero soy el defensor Prepara mi caballo Ah, sí Otra vez han dicho lo de sí En japonés Vale Al parecer simplemente Se han llevado la espada No me han llegado a Asestar ningún golpe Con ella Me imagino que no podíamos recuperar la espada De ninguna forma Es que no lo sé Ahora miraré en internet A ver si hay varios finales A este juego o no No podré traeros los dos finales Pero Al menos me gustaría A ver si hay varios finales O no Desapareced Bestias malditas Y ya ¿Ha tirado de la espada Una fuente? ¿Qué? A lo mejor me extermina Haciendo eso ¿Qué ha hecho? Va a hacer Pues mira, sí Parece que me está absorbiendo La fuente Coño Que final más raro Tío En serio Es una canción De cuando extinguimos A un colosso ¿Fijáis? Y la doncella Ahí Dormidita Todavía Está en plena fase REM La doncella Que no sale de ella Ni para Dios Creo que es una corrente Demasiado fuerte Como para tratar de Luchar contra ella Bueno Bueno Hostias Nada, no podemos Luchar contra Lo insalvable ¿Verdad? Lo podría intentar Pero me parece que es inútil Creo que cada vez Creo que cada vez no se arrastra más ¿No? Nada Venga, sí, venga Que nos lleve Que nos lleve Para acabar antes Nuestro destino es quedar sepultados Aquí Así que Oye Que estoy yendo hacia donde la corriente No te sigas cayendo Cáete cuando Vaya en contracorriente No cuando vaya A favor de la corriente Nada, lo he intentado un ratillo Pero he visto que no Podía hacer nada Ahí Es que se supone Que el juego No se incita A tratar de ir A por la doncella Pero no podemos Alcanzarla En ningún momento Vaya secuencia final Más larga Así que Casi va a durar Lo mismo la secuencia final Que lo que ha sido El video entero Ya llevamos Veintipico minutos O secuencia Wow Ahora el puente Se venía abajo Puede ser Si no Y de esta forma Nadie más puede llegar Al Reino maldito este Me encanta que la gente esta Huye justo a tiempo Los caballos ¿Los veis? Que no son alcanzados En ningún momento Por el derrumbe del puente Joder Han huido en el momento Justo Son unos genios De la improvisación Hay uno un poco rezagado Pero da igual Al rezagado tampoco Le alcanza el derrumbe Son todos tal para cual Todos han quedado Vivitos y coleando Y la princesa Se despierta ahora ¿Verdad? Después de todo lo que ha pasado Ni siquiera Sabrá donde está Su novio Esposo Amante No sé exactamente Que clase de Relación Tienen entre sí Si es paternal A lo mejor son hermanos Y todo Vete todo a saber En ningún momento En ningún momento Se nos explica eso Ahora resulta que El personaje Al que estamos controlando Al que hemos estado Controlando todo el juego Era el padre Del chica Este Nosotros ¿Cómo va a ser el padre? Si apenas se lleva En diferencia de edad Y salió un DLC ahí Para resolver la incógnita esa Del parentesco Entre la chica Y el protagonista ¿Se veis? Se despierta Sí, sí Esto me acordaba un poquito Oh Dios Cuántas cosas Han cambiado por aquí ¿Qué ha pasado Con los ídolos Antes estaban En sus sitios Impolutos Muy bien Cuidados Ahora No hay rastro De ellos ¿Por qué? Preguntas Que la chica Se podría hacer Aunque a lo mejor No ha estado En ese templo En la vida A lo mejor Ni siquiera Ha pisado Nunca Este reino Desconozco Si saltan Los créditos Ya ¿O va a pasar Algo más? Sí Yo creo que está Mirando un poco Ando nadada A los exteriores Pensando ¿Qué coño Es este sitio? Joder ¿Ese protagonista Va con calzado Inadecuado? Esta ni siquiera Tiene calzado Ninguno Vamos decayendo En este tipo De aspectos Por lo que Veo Qué guapo El vestido Que tiene Es como Un vestido Que le protege La parte de arriba Y la de Abajo A la vez Es como una falda A la vez Que una Camiseta Bueno Bueno no estoy Muy puesto yo En prendas Femeninas Tampoco Pero ¿Cómo? Pero si se había Caído por el acantilado ¿Cómo cojones Ha sobrevivido a eso Es imposible Hostia Pero está cojo Pero pero Ya de por si Que haya sobrevivido A eso Es increíble Vamos No me lo puedo creer Lo siento De las patas Hazme de veterinaria Y curamela Coño He te echado mucho de menos Haz algo útil Por mí Para empezar Recibeme Como Dios manda Es la pata Trasera izquierda Tío No puede apoyarla En el suelo Ni nada Se la ha fracturado Fijo Vaya sensación La de ver a un animal Como este Caminando de esa forma Con tantas dificultades Uff A mí me encantan Los animales Hasta Coño Sé que es un videojuego Y tal Pero no sé Aún así Sufre un poco En fin ¿Os habéis fijado Que tenía Como una especie De Dibujo de una hoja De color blanco El caballo En la frente ¿Querá representar Algo eso? ¿Saltan los créditos Aquí? Sí Creo que sí Sí Game the Sim Vale Estos son los créditos De Shadow of the Colossus Ahora se nos hace Un repaso De todos los colossus Que hemos liquidado ¿No? Creo que sí En unas imágenes Que parecen sacadas De una cámara De De una videocamera De los 80 Con granulado O los putos negros Con las Líneas blancas Horizontales Y todo ¿Horizontales? No Con las líneas Blancas Verticales Mejor dicho Pues vaya pedazo De experiencia Haberme pasado de nuevo Este Shadow of the Colossus Tío A pesar de que En muchos momentos Me he podido quejar De diferentes factores Sobre todo El tema de desplazar No se hace cada coloso Eso sí me parece Molesto arrabiar Y La forma de nadar Me parece que podría Haber estado Que podría haber estado Mucho mejor hecha Pero salvando Esos dos lunares Que me parecen Ciertamente Importantes Realmente el juego Ha sido un disfrute Impresionante De inicio En fin Me lo he pasado A pesar de Que no lo he jugado En plenas condiciones Me lo he pasado Genial Volviéndomelo a pasar Aunque haya sido Con SafeStage Pero he querido Compensar la velocidad Baja a la que me iba Al juego Usando SafeStage Para que el Let's Play No se suicidiera Demasiado pesado No se hiciera Coño No me salen las palabras Vamos a beber agua A ver si recupero un poco La habla ahora Diseño del mundo Eso eso de File Sí Colisión del mundo Como horror Si apenas había objetos interactivos Salvando a los colosos En el juego Bueno y los lagartos Que teníamos que capturar Que eso se le podría Echar Quizás ¿No? Los escenarios abiertos Están demasiado vacíos Se centra todo En la consecución De ir derrotando A los colosos Uno a uno Que es realmente La magia Que desprende este juego Los colosos Ahí se centra Todo el núcleo jugable De este Shadow of the Colossus Y ahí es donde brilla Por los cuatro costados Vaya Cada coloso Es súper diferente Entre sí Cada coloso Tiene su propia mecánica Específica Para llegar a ellos Y luego derrotarlos Ese realmente Me parece que es El gran punto fuerte De este Shadow of the Colossus Y es lo que lo hace Tan especial Porque tiene mecánicas Que muy pocos videojuegos Tenían en aquella época Incluso a día de hoy Muy pocos videojuegos Gozando unas mecánicas Ni tan siquiera similares A este Shadow of the Colossus Han habido videojuegos Que a ratos Han tratado de imitar A este Shadow of the Colossus Digo a ratos Porque han sido partes Muy concretas Ni de lejos Todo el juego Ha consistido En ir derribando Colossus Pero han habido Juegos que han cogido Recortes A la hora de diseñar Colossus A raíz de este Shadow of the Colossus Como puede ser El God of War 2 Por ejemplo Una parte que parece Muy inspirada En este juego El Darksiders 2 Que tiene una parte En la que tienes que Ir descubriendo El punto débil De un Colossus E ir trepando Por él Pero al final Darle en puntos débiles Hay juegos que han cogido Pobre alma Impía Hay juegos que han cogido Hace ningún hombre Volverá a pisar Este sitio A lo mejor Hay accesos Que vosotros no habéis visto Si sigues vivo Algún pasadizo secreto Algún túnel Alguna cueva Si es posible existir En estas tierras selladas Yo no descarto Yo no descarto para nada Que hay algún lugar Tremendamente oculto A raíz del cual Se puede acceder Acceder de nuevo aquí Tal vez algún día Te redimas por lo que has hecho Seguro que otras formas De acceder aquí Hay Y si no Alguien se las inventa A lo mejor Un grupo de excavadores De los típicos Que se pueden llegar A encontrar uno en una mina A lo mejor Un grupo de excavadores Profesionales Se las ingenia Para acabar Una serie de Túneles Que hay tantos túneles Que podrían crear A lo mejor Formar un laberinto Pero bueno El caso es crear Los suficientes túneles Para llegar a desembocar En estas tierras Olvidadas De nuevo Si digo tierras olvidadas Porque aquí apenas ahora Viven el caballo Y la princesa ¿No? Ya Ni colosos Ni protagonista Nadie más Dope Esto ya es prácticamente Como un desierto Pues eso Que es uno de los juegos Más especiales Digamos Que tiene Playstation 2 Ya digo Que para mi gusto No es de los Más punteros A lo mejor Pero si que me parece Que es un gran videojuego Y sobre todo Tiene ese toque Distintivo Que lo hace Tan Pues eso Tan mágico Tan especial Tiene un aroma Del que pocos Videojuegos Pueden presumir ¿Vale? Tiene un espíritu Tan fuerte Que a uno Le puede llegar Al Al Corazoncito Hemos renacido Hemos renacido Como un bebé ¿En serio? No nos hemos extinguido Realmente Solo que Somos un bebé Ahora Oh Dios Hemos retrocedido En el tiempo Bien Tenemos orejas Elfo ¿No? Y agro Hostia Pero que es esto Ya me voy No quiero saber Nada de un bebé Odio los niños Dice el caballo Se va Y ya No pienso cuidar A ese bebé Dice agro Mientras se va ¿Os imagináis? Hace un Hace un ¿Cómo se dice esto? Un Revinche Revinche Rechinche Bueno De igual Revinche Agh No se como se dice esta palabra ahora Me cago en tal ¿Os habéis fijado que el caballo Estaba tratando de subir Por la torre de caracol? A ese ritmo Con la pata coja Yo creo que tarda Un día entero En poder llegar arriba Pobre caballito Bueno vale Ha habido como un salto Ha habido un salto En el tiempo Y ya están arriba La princesa del caballo Un Revinche Creo que se dice Si La palabra esta Cuando te coges un cabreo Ahí descomunal De repente Dice Estrategia de promoción Yukiko Hayashi Taku Nijishima Hitsuo Vale es un juego japonés Me ha quedado claro Hitosima Kihara Satoshi Tamaki Sales Planning Estrategia de ventas Takahiro Kaneko Ah Hime Hirano Tetsuro Sakurai Tetsuro Asakawa Dice A ver Manual de instrucciones Y paquete Diseño de coordinación No Coordinación de diseño Diseño de manual de instrucciones Diseño de la escritura No Escritura Del manual de instrucciones ¿No? Si En fin Un montón de cosas ¿Qué acaban de hacer? ¿A dónde acaban de irte? Me encanta que la princesa No le ha mirado la herida Del caballo En ningún momento Parece que fuera algo efímero La herida esa No sé Que se ha roto un puto hueso No sé Necesita un maldito médico Creo que eso no se cura Con simple reposo Un cermito Qué raro Está vivo el mundo De repente Mariposas Ciervos ¿En qué clase De si He tenido a parar? Soy yo Cojo el arco Y lo cazo El ciervo Y me lo como Esto es todo violento ¿Eh? ¿Pero conejos? ¡Oh! No Ardillas Sí Ardillas Los conejos No se ponen a dos patas De esa forma Claro Las palomas No podían faltar No te quedamos en nuestro grupo Dicen las blancas a la negra Dicen la negra Porque soy negra Sí Por eso Racistas a tope Ahí las palomas blancas ¿Os imagináis? No me hagáis caso No, no No me hagáis caso Este pájaro Lo hemos ido viendo A lo largo de todo el juego Que siempre nos acompañaba Mientras íbamos a los colosos Al final Resulta que tenía Cierto significado La verdad es que Este no es un juego Muy difícil de traducir Es que dice Testeo de localización En español No sé qué En alemán Es un juego Con poco Que traducir Hay como Cuatro secuencias O tres Contadas De conversaciones En todo el juego Y ya está ¿Molaría poder trepar Por toda esa torre Tío? Para encontrarnos Con un coloso extra O algo así Pero no Os garantizo Que después de los 16 Colosos estándar No hay ningún Coloso secundario Ni nada por el estilo Que hubiera molado Que me tiran algún Coloso adicional Pero No ha ocurrido Y que conste Que estoy dejando Los créditos Porque Hay una secuencia De fondo ¿Vale? Si fueran los típicos Créditos Con la pantalla En negro Nos quitaría Ahí están Todas las luces De los colosos Que hemos ido derrotando Coño Y este clima De repente Lluvioso Y tronador ¿Pero habéis visto? Ha sido un cambio De clima De clima Instantáneo Yo sé De 2005 Yo pensaba que era 2004 Pero parece que estaba Yo equivocado 2005 Pues nada Un placer Un placer Haber grabado este Estado de Colossus Ya digo Me lo he pasado genial Grabándolo A pesar De ciertas Incongruencias Que nos hemos ido Encontrando Pero de verdad Que lo he Disfrutado mucho Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Coño Puedes entrar En el modo Contra el reloj Rosando Frente a la estatua Del coloso En el templo Vale Y ahora se desbloquea El modo difícil También ¿No? Sí Ahí lo tenéis Hostia Me parece que no Me parece que el volumen No No estaba En su punto Ah no Sí Sí estaba El volumen Medio bajado Pues es que estaba Sonando el volumen A todo volumen Estaba sonando El volumen Demasiado alto Vaya Mejor dicho Mira aquí lo tenéis El modo difícil En el modo difícil Me parece que hay Más puntos débiles En los colosos Por cierto Así que Ojo Si os atrevéis Con este modo De dificultad Saber A lo que se tenéis Si empezáis El modo difícil Creo que Cada parte De los colosos Tienen más resistencia Y propician Más daño Con sus ataques Así que Un desafío Si os viene bien Aquí lo tenéis Bueno pues eso Muchas gracias A los que hayáis visto Esta serie Muchas gracias A los que la hayáis visto En algún momento puntual Espero que os haya gustado Esta serie Señora Sí señores Espero que os haya gustado Este vídeo En particular Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Un juego tremendamente recomendable Los únicos lunares Que le veo Más o menos serios Lo de ir del punto Al punto B Para llegar A cada coloso Y que algunas mecánicas Quizás No terminen De encajar Del todo En algún Que otro coloso Hay algún coloso En el que las mecánicas Podrían haber estado Más refinadas Y sobre todo Las partes de agua Son demasiado Horripilantes El control En el agua Es excesivamente Lento Lleva demasiado Rato Llegar De un lado A otro En cuanto Al agua Se refiere Si queremos Ir a nado Por algún lado Lo tenemos muy complicado Y hay tres colosos Que requieren Llegar a Tener secciones De agua Lo cual es una lástima Pero bueno No hay botón de sprint Ni nada En el agua Es muy triste Podría haber habido Un botón para nadar Más rápido Pero hay un botón Para bucear Y ya está Pero bueno Es un juego Con unas mecánicas Muy pulidas Cada coloso Se siente Que es realmente Un coloso Siente su presencia Las animaciones Están increíblemente Conseguidas Sientes el peso Del coloso Sobre ti Sientes Su viva imagen Su presencia La sientes En todo su esplendor Sientes que es un coloso De verdad No como que es Un enemigo animado Dentro de un juego Y ya está No, no Sientes que es Un coloso de verdad Y te sientes Super vulnerable A Las acometidas Del coloso Y super vulnerable A las caídas Y todo Al más mínimo error Te has caído del coloso Te sientes como que Son enemigos De unas grandes proporciones Pero tampoco es que Tenga una dificultad Desmesurada Al juego Yo creo que está Bastante bien Nivelada en general Salvo ya digo Alguna mecánica Aislada en colosos Muy concretos Yo por ejemplo La sensación De cuando estás En el cielo Tío En el quinto coloso En el del pájaro Eso Es impresionante Cuando estás Por ejemplo En el coloso Del desierto Que vas volando Y el coloso De repente Te hace un giro De 360 grados Y tú Haces ese giro Junto con el coloso Y se siente Super realista Los giros Y la forma De moverse De los colosos Y tú Ahí encima Tratando de Mantener Te erguido Es maravilloso O sea Un conjunto De sensaciones Que Solo se desprenden De este videojuego Y no mucho más Este tipo De cosillas Este tipo De detalles A los que Hacen Asado de colosos Tan Especial Así que nada Modo difícil Lo hice entre paréntesis Como si fuera algo A no tener en cuenta Lo del modo difícil Gracias y Adiós Adiós Adiós